Buenas noches, querido público, bienvenido, televidentes, ecuatorianos, bienvenidos, qué rico sentirlos nuevamente. Arranqué con toda ya la noche, a la primera frase ya la comencé, ay Dios mío. Señores, bienvenidos al programa que nos hace sentir orgullosos de ser ecuatorianos. Bienvenidos, esto es 100 ecuatorianos. Muy bien. Ok, hoy tengo dos grandes familias para jugar, pero sobre todo un gran motivo por el cual sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Vamos a seguir rebuscando entre cada una de las mentes de los ecuatorianos cómo pensamos, cómo creemos las cosas, cómo sentimos cada una de las situaciones. Así que desde ya, bienvenidos al programa. Vamos a divertirnos, a reír un ratito y por supuesto a ganar dinero que también nos gusta y nos interesa. Si necesitas inscribir a tu familia, si tal vez ellos tienen vergüenza, ay no hija, qué vergüenza y estar haciendo eso. Y quieres igual inscribirlos, puedes hacerlo a través de www.telamazonas.com. Queremos seguir recibiendo más familias de nuestro querido país, pero no solamente de la Sierra de la Costa, me encantaría gente de la región amazónica, también de Galápagos. Vengan, disfruten, jueguen, que este programa es hecho para toda la familia ecuatoriana y por supuesto toda la gente que reside acá en el 593. Así que señores, estamos listos para arrancar, para jugar, pero antes vamos a presentar a los equipos que vienen el día de hoy. Y si no, ¿cuál es el motivo de este juego? Para empezar tenemos a mis amigos, los señores de los Quiñones, Punta Paón, bienvenidos. ¿Quiénes somos? ¡Los Quiñones! ¡Aquí venimos! ¡A ganar! ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡A ganar! ¡Vamos a calentar Tokio! ¡Tokio, Tokio, Tokio! ¡Tokio, Tokio, Tokio! ¡Tokio, Tokio, Tokio! ¡Tokio, Tokio, Tokio, Tokio! ¡Vamos a calentar Tokio! Ellos nos están trayendo sabor, vamos a ver entonces qué es lo que nos traen, señores, las mentes maestras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gente es maestras! ¡A qué venimos! ¡A qué venimos! ¡A ganar! ¡Ahí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡En serio, gracias por jugar con nosotros! ¡Necesito que toda la gente Vente en casa también, sea liste, pónganse cómodos. Vamos a empezar a jugar la primera ronda simple. Vamos a jugar en este momento con capitanes. Adelante. Daniel y Lady. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien. ¿En orden, querida Lady? ¿Listos para jugar? Por supuesto. Muy bien. Vamos con las reglas. Una mano adelante, la otra atrás. Tal como está, está perfecto. Vamos a esperar a que termine de hacer la pregunta para que puedan contestar. Caso contrario, si se me adelantan, van a tener que responder hasta donde escucharon la pregunta. Después de tocado el timbre, tienen un tiempo máximo de tres segundos para poder responder. De hecho, para todos los jugadores, tres segundos es el tiempo máximo después de hacer la pregunta para que puedan darme su única respuesta, la más popular. Eso sí, lo espero. Vamos. Vas atrás, vas a tramposa. Ok. Dice así. Ronda simple, siete respuestas favoritas. Ponemos en tablero. Las cosas buenas vienen en pares. Yo había escuchado que las cosas buenas venían en frasgos pequeños, pero esta es distinta. No importa. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga en par? O sea, de a dos. Eso, Daniel, dale. Las manos. Las manos. Tenemos dos manos. Es correcto. Ecuatorianos coinciden. Vamos. Las manos no es la más popular. Tenemos chance todavía, Lady. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga en par? De a dos. Los zapatos. Los zapatos. Ecuatorianos. Oye, en serio, yo no he nacido con ningún zapato, le cuento, ¿eh? Me los he comprado, sí, pero... Quiñones.com, bienvenido. Presénteme a tu equipo, capitán. Bueno, mi equipo está conformado aquí con mi hermana, La Divertida. ¿La hermana, La Divertida? Sí, con mi queridísima cuñada Cintia y por mi amigo, el chiquito, La Cosita. Arrancamos fuerte este programa. Primero yo lo que me mando a la entrada. ¿Usted, ahora, por qué le dicen La Cosita? Ahí viene nomás. No, ya no quiero saber más. O sea, de hecho, yo ya me imagino muchas cosas. Vamos a dejarlo ahí, querido amigo, tranquilo. Apáguenle el micrófono por si acaso se quiera defender. Cosita, ¿tiene novia? ¿Tiene alguna? Sí. Recién acaba de decir papá. ¡Ay, Cosita! ¡Felicitaciones! ¿Lo logró? Tiene un añito ya. Tiene un añito, o sea que es una cosita realmente. ¿Por qué estamos jugando hoy? Cuénteme. La intención aquí es primeramente divertirnos y, seguramente, queremos comenzar Galápagos. Ok, entonces necesitamos jugar bien para poder ganar y que nos alcance para el viaje, ¿está bien? Exacto. Ok, vamos, Michelle, contigo. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga de a dos? Los pies. Claro, no los zapatos, los pies vienen de a dos. Está bien, vamos, ecuatorianos, coinciden. Está bien, pies, correcto. Cintia. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga de a dos? Las orejas. Las orejas, gracias por esa respuesta. Las orejas, ecuatorianos. Orejas. Me hubiera gustado que esta la hagamos como de 10 o 15 respuestas, digamos, para tener más variedad. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga en par? Que venga de a dos. Los ojos, correcto. Los ojos, ecuatorianos. Ojos, bien, más popular, correcto. Ojos, manos, orejas, pies. Ok, Daniel, por ahí va la cosa, entonces. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga de a dos? Los brazos. Los brazos, correcto. Excepto un amigo que le decíamos one brazo. Es que era un chico muy... Bueno, ya no entendí. Ecuatorianos. Los brazos tenemos de dos. Bien, Gusell. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga de a par? Las rodillas. Las rodillas, correcto. Por favor, ecuatorianos coinciden. No, no estaba. Rodillas. Tenemos el primer strike. Atención. Cintia, en tu cuerpo, que venga de a dos. Las piernas. Las piernas. Sí, las piernas. No estaba las piernas, de verdad, sí. Las piernas, ecuatorianos. Bien, piernas. Y ojo, tenemos un solo strike y solo nos queda una respuesta por descubrir. Así que, cosita, tienes toda parte de la oportunidad de llevarte este juego. ¿Qué tienes en tu cuerpo que venga de a dos? Los senos. Los pectorales, pectorales. ¿Esto puede hacer el jueguito ese? ¡Ay, se le mueve! Donde dice John, se le mueve. Miren, miren. Cosita, se le mueve. Señores, los senos. Ecuatorianos. Juego perfecto, señores, para los Quiñones. Lo han logrado todo bien. Felicitaciones. Se llevan en este momento 90 puntos. Esta es la primera parte del juego. Todavía no logramos jugar, pero tranquilidad, mentes maestras, que tenemos mucho más chance. 90.jaraquiñones.com. Pero todavía va la mentes maestras. Muy buena pregunta para arrancar. ¿Qué pregunta hubieras hecho tú? Me encantaría escucharte. Déjanos a través de Instagram alguna de las historias. ¿Qué preguntas te gustaría que tengamos en este programa? Vamos a la pausa y ya venimos, ¿eh? Vamos. Muy bien. Muy bien, querida familia. Ya jugamos la primera ronda simple. Es momento de continuar conociéndolos un poquito más. Tenemos mentes maestras versus Quiñones.com. Hasta el momento 90 puntos a cero. Pero llegó el turno de la siguiente ronda, de la segunda ronda simple. ¡A jugar! ¡Vamos! Michelle y José, bienvenidos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Listo para jugar? Listo. Vamos a ver cómo nos va. Esta segunda ronda simple tiene seis respuestas favoritas y populares entre los ecuatorianos. Muy bien. Las tenemos ya en tablero. Esto dice así. ¿Y los ecuatorianos usan a diario el bus o el colectivo, como lo quieran llamar, como un medio de transporte para dirigirse hacia sus trabajos? Le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Cómo detienes el bus para subirte? Bien. Michelle. Pare. ¿Así? Sí, lo muevo. Pare. Así. Al bus. Pero le hace así. Pare, le digo pare. Ah, pero... Le dice pare, pero también hace así. Claro. Ok. Le dice pare. Es que me hace así, pues me marea. ¡Pare, ecuatorianos! Le dice pare al bus. Gritando. ¡Pare, chofe! Y ojo, entiéndase que no le decimos chofer, le decimos chofer, con tilde en la O. Pare, chofer. Muy bien, ahí está, interesantísimo. Pare, chofer. No es la más popular, tienes chance, José. ¿Cómo detienes tú al bus para subirte? Con un silbido. ¿Cómo sería? Loco, o sea, el bus viene... Imagínate el motor del bus, ¿no? Viene en la calle, con toda la gente hablando, escuchando Vallenato a 200, y tú con ese sonido... ¿Crees que lo vas a parar? ¿Crees que te va a parar bola? ¿Ah? Puede que sí, puede que sí. ¿Sí? ¿Cómo? Silbándole entonces. Silbándole, silbándole. 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 Ecuatorianos, coinciden. Pues sí, esa es la manera, jugamos con mentes maestras. Solo te recomiendo que chifles un poquito más duro, ¿está bien? Lady, capitana, preséntame a su equipo. Bueno, estoy con mi cuñado, José, y con cuñada, Helen, y mi hermano, Beric. Muy bien, bienvenidos. Cuñado, por parte de... De mi esposo. Ah, usted es casada. Ah, sí, la veo con el anillo. Bien. Está bien. Entonces, este equipo se conforma por cuñado o con cuñado. ¿Quiere decir que ustedes son pareja? Sí. Y el hermano menor. Sí. El bebé de la casa. El más pequeñito. El chiquitín. Escucha, pero lo miman, ¿no? En la casa. Por supuesto. ¿Quién vive contigo? Con mis papás. ¿Cómo? Con mis papás. A ver, perdón, estás casada y vives con tus papás. Mi hermano vive con mis papás. Ah, mi hermano. Él no es cosita, él es cos... ¿Qué sería? Cosota. Cosota. Yo no lo quería decir por obvias razones, pero tenemos este juego, lo bautizamos como el juego de la cosita y la cosota. ¿Está bien? Ahí nos queda. Es mi culpa. Ellos lo dicen, ellos lo dicen, no yo. ¿Por qué estamos jugando el día de hoy? Para viajar con la familia nos vamos a ir a Manta, disfrutar el fin de semana. Se van con la familia, pero también se van con cuñado, con cuñado. Pero todos van a la familia. Y cosita. Claro. Y cosita dos. Se van todos a Manta. Muy bien. Manta es un lugar hermoso, espectacular, así que la van a pasar muy bien, pero para eso hay que ganar. Muy bien. ¿Qué le voy a arrancar contigo? Y te pregunto, ¿cómo detienes el bus para subirte? Corro atrás del bus. Corres atrás del bus. Ok. Interesante. Es una interesante forma, nunca lo había visto así. El bus se está andando y tú corres. Y en algún momento el bus debe decir, el chofer debe decir, esta chica viene corriendo, ¿será que se quiere subir en mi unidad? Voy a parar. Y para y tú dices, lo logré. ¡Ah! Y aquí me bajo, ya llegué. Ecuadorianos, corro detrás del bus, coincidente. ¡Vamos, vamos! Bien, tomar detrás del bus está, ¿eh? ¡Vamos! Una forma poética de hacerlo, me encanta. Derek. Vamos. ¿Toma el bus usted o como bebé no lo dejan? No, o sea, no muy seguido. Esperate, ¿cuántos años tienes? 19. Y si no, todavía eres un poco bebé, para mamá siempre vas a ser un niño, no te deja coger mucho el bus, pero si tuvieses que tomar un bus, ¿cómo lo detienes para subirte? Levantando la mano. Levantando la mano, ¿así? Tipo así. Tipo así. Eso hoy en día está, ¿no? Medio castigado por la sociedad, no nos gusta ser así, pero lo entiendo para mí, lo que lo estás haciendo. Saca la mano, señores, ecuatorianos. Así estás, así estás. Alzando el brazo a la mano, bien, correcto. Era la más popular, de hecho. Vamos, Lady, nuevamente, ¿cómo detienes el bus para subirte? Espero en la parada. Espero en la parada, claro, no hago absolutamente nada, el bus tiene que saber, de hecho, esa debería ser la única forma, pero estamos en Ecuador. Tiene que parar en la parada. Ya que hay muy distintas. Pero espero en la parada, ecuatorianos. ¡Uh! ¡No! Vamos, vamos. ¿Ah? ¿Cómo es eso? No, pero tiene una lógica. Dice, ¿cómo detienes el bus? ¿Qué haces tú para que el bus se detenga? Pero si no haces nada, seguramente... Estoy en la parada. Está bien. Debería ser así, yo estoy contigo, pero estamos en Ecuador. No, 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 no nos paran bola los buseros, señores. José, ¿cómo detienes el bus para pararte aparte de hacer ese chiflido tan fuerte? Eh, le golpeo al bus así. ¡Pare, chofer! Y le golpeo. ¿Golpeas el bus? Le golpeo, claro. El man viene... El man viene rápido. De pronto José dice, ya, la siguiente mejor chiflo nomás. Le pega el bus. Le golpeo. Ahí le pega el bus, ecuatorianos. No hagan eso, ¿ah? ¡Vamos! No, no estaba ahí. Quiñones.com se prepara para robar. Helen. Yaño, cuida tus brazos para que puedas acariciar a Helen, ¿eh? Helencita, ¿cómo detienes el bus para subirte? ¿Qué le pasa por el frente? Vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Vamos, que sí. La próxima más rápido, ¿eh? Vamos. Alzando el brazo a la mano, Silvido chiflido, gritando, ¡Vale, chofer! Corriendo detrás del bus, le preguntamos a Quiñones.com. Quiero saber lo que dicen todos. ¿Cómo detienes el bus para subirte, John? Eh... Al frente, parándome al frente. Por favor, ojalá que... Cintia, ¿cómo detienes el bus para subirte? Le alzo la mano. Pare, pare, pare. Ya está. Michelle. Me lo cruzo por al frente. ¿Para qué? Pues esta gente es... Media kamikaze son ustedes. Son salvajes. Daniel, no sé si las respuestas que te han dado son muy buenas, pero se cruza por al frente, le da una que ya estaba, o se le cruza nomás ahí al señor del bus. ¿Qué haces tú? Digo, pare, tío. Perdón, córteme la música. Todo. Silencio, ¿qué? Digo, pare, tío. ¿Tienes un tío que es chofer? ¿Tienes un tío que trabaja en un bus? Acá en Medalla siempre le decimos así a los choferes. Todos los choferes de bus son tíos. A Medalla le decimos a todos, tío. Ah, oye, qué hostia, qué españoles son, tío. Ah, sí. No sabía que les decían, sabía que les decían primo, pero no decía tío. 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 Tío, tía, sí, a todos. Vamos, que sí está, vamos, que sí está. O sea, que usted es mi tío. Y usted es mi tío. Y yo también soy su tío. No soy su tío porque no soy chofer. ¿Cómo? No soy su tío porque yo no soy chofer. Ah, perdón, perdón. Entonces, escúchame. No, no, hay que aclarar las cosas acá. ¿Tíos solo son los choferes? A los choferes de bus. Pare, tío, pare, pare. Ese es bus. ¿Y cómo le dicen al del taxi? Primo. Tío también. También es tío. Y si es panadero, ¿cómo le dicen? Panadero. Ah, o sea, solo es pariente el señor del bus. Me encanta aprender algo nuevo. No lo sabía. Ahora lo sé. Entonces, pare, tío. Pare, tío. Ojalá tengamos más gente de Esmeralda que haya respondido esto, señores. Pare, tío. Gente, maestra, le hacen X. Dicen, no quiero que ganen porque respondimos casi todo. Tenemos alzando el abrazo al mano silbido, chiflido, gritando, pare, chofer. Corro atrás del bus. No le digo, pare, tío. Ecuatorianos, coinciden. No, no estaba. Se queda con los mentes, maestras. 69 puntos versus 90. Todavía sigue ganando. Mis amigos de Quiñones.com. Vamos a revelar cuáles eran esas dos formas distintas todavía que no pudimos descubrir. Número cinco. Otros inconscientes igualitos a ustedes. Número tres. ¿Qué es eso? Con el dedo. Perdón, ¿podría hacer el público cómo haría el dedo? Ah, ok, ok. Son sanos. Yo pensé que era... 90, 69. Esos son los puntajes hasta el momento. Escúchame. El público acá también disfruta muchísimo. ¿Es verdad? ¿Ustedes disfrutan? Si quieres venir y ser parte de nuestro público, tienes que descargar el código QR que aparece en este momento en pantalla. Lo descargas automáticamente, te dice los pasos a seguir y ya puedes venir como público, estar acá también en el set, reír, jugar y por qué no lanzarte una que otra broma en el corte comercial. Vamos a ir a la pausa ahora también. Me quedo con el público y ustedes al volver de la pausa tenemos a jugar. Muy bien. Les saco la lengua al aburrimiento. Estoy divertido acá en 100 ecuatorianos. Dicen, señores, bienvenidos a jugar siempre y ahora es el turno de duplicar absolutamente todo. Así que, ¿qué les parece? ¿Duplicamos? Sí. Entonces, pues vamos. Ronda doble. Vamos. Cintia y Helen, vengan, por favor. Vamos a jugar. Muy bien, listas. Vamos a duplicar en este juego, así que es importante. Todas las respuestas tendrán el doble de puntos. Vamos a ver cómo les va. Tenemos seis respuestas favoritas por los ecuatorianos, así que atención. Dice así, caminar descalzo sobre la arena es una actividad relajante que podemos disfrutar cuando visitamos alguna de nuestras playas. Adelantó la bebé. ¿Cuál es su respuesta? ¿Su respuesta? Iba a decir playa. Iba a decir playa. Está bien. Ya la vamos a dar, ¿eh? Vamos a decir que entró. Deme playas, por favor. No, tiene que dejarme escuchar, tiene que dejarme terminar la pregunta. Dice así, recién le iba a preguntar a 100 ecuatorianos, ¿qué otras cosas puedes hacer en la playa con la arena? Recogerla en un botecito para llevarla como recuerdo. ¡Ay! ¿Ustedes escucharon la noticia la otra semana que había unas personas que se estaban llevando la arena del mar? Bueno, bienvenida, aquí la tienen, Helen, llamen a la policía. ¿Cómo es eso que se me está llevando la arena del mar? Déjela ahí. Sí, se llevan recorditos. ¿Se lleva el recuerdo? La arena. Ecuatoriano, ¿se lleva la arena del recuerdo? Escúcheme, se quedan acá conmigo, escuchen bien la pregunta, vamos. Derek y John. John va primero. ¿Otras cosas que puedes hacer en la playa con la arena? Castillo de arena. Castillos de arena, señores. Coinciden, ecuatorianos. Y jugamos con ellos, vamos. ¡Ay, cómo eres, ¿no? Así eres, para todo, ¿te le adelantas? ¿Quién está casada? ¿Sí? Así eres con tu pobre esposo. El hombre dice, buenas, y tú ya le estás peleando. Claro. No, espera, espera. Siempre adelante. Siempre un paso adelante, pero no está que jugó mal. John, bien jugado. Cosita como juega. Jugaste tú, así que me voy con Daniel. Vamos, capitán, escúcheme bien, ¿qué otras cosas puedes hacer en la playa con la arena? Enterrarme. Enterrarse. Me voy a coger la gente aquí, molestan por todo, no se hagan así. Enterrarse es una de las cosas más divertidas que se puede hacer en la playa. Es una de mis favoritas también. Ese es el precio que hay que pagar por ser ecuatoriano. Vamos, ecuatorianos, enterrarse. Toma, en tu carota. Bien. Vamos, Michelle. ¿Qué otra cosa puedes hacer en la playa con la arena? Bolas de arena. Bolas de arena para lanzar. Sí. Muy bien, claro. No es de nieve, es de arena. Pero bien, es chévere el juego. Lanzar bolitas de arena. Ecuatorianos. Claro que sí, jugar. Perfecto, bien jugado. Cynthia, ¿qué otra cosa puedes hacer en la playa con la arena? Escribir mi nombre. Escribirse. Cintia. ¿Ve, hubieras hecho más rápido? Hubieras eliminado la H, la Y, era más rápido escribir, pero bueno, hiciste un nombre complicado. ¿Cómo se llama el esposo? Danis. Danis. Dan y Cynthia. Entonces, usted cada vez que vaya a la playa y vea así, estoy hecho su hueco ahí. Dan y Cynthia se aman por siempre. Sin embargo, nunca dejo que termine de decir nada porque me adelanto. Así dejas. Está bien, qué lindo mensaje. Ecuatorianos, coinciden. Escribir en la arena. Claro que sí. ¿Qué otras cosas puedes hacer en la playa con la arena? Perdón, ¿qué otras cositas puedes hacer en la playa con la arena? Hacer piscina. Hacer una piscina. Hacer un hueco y hacer piscina. Está bien. Lindo, ¿no? Tenemos el mar, pero queremos tenerla privada. Claro, tenemos la piscina. Ecuatorianos, ese es lo común entre nosotros, ¿no? Vamos, esposa, muy bien. Y nuevamente han jugado fantástico. Ustedes, nos queda una sola por revelar, querido capitán, así que dele. ¿Qué otras cosas puedes hacer en la playa con la arena? Lanzarla. Lanzarla. Lanzar. Lanzarla. Lanzar las bolas ya eran. La arena, la arena. Ah, pero sí. La arena y la tierra. Ah, esa sin hacer bolas. Ah, esa es más fácil. Te lanzo la arena. Esa es distinta, señor productor, por favor, no pelé. Vamos entonces. Lanzar la arena. Esta va. Vamos, tenemos el primer strike. Michelle, ¿qué otras cosas puedes hacer en la playa con la arena? Hacer hueco. La poza no es hacer hueco, entonces, ese es otro tipo de hueco, porque haces un hueco para la piscina y después haces otro hueco. Ecuatorianos, ¿así somos? Ahí, segundo. Strike, se prepara mente maestras. Vamos, Cintia. Piensa bien, no te me adelantes. ¿Qué otras cosas puedes hacer en la playa con la arena? Acostarme. Acostarse en la arena, ¿verdad? Sí. Claro. Vamos a la playa, ¿dónde nos acostamos? En la arena. Es obvio. Acostarse. ¿Coinciden? Señores, nada más que hacer han jugado fantástico, impresionante, Quiñones.com, jugando y ganando. Bien. Se llevan en este momento, ¿cuál es el total? Doscientos... 274 puntos se llevan hasta el momento Quiñones.com, bien jugado. Todavía 69 para mentes maestras, pero esto está a punto de cambiar, señores, porque se nos viene ronda triple, la última, la que define absolutamente todo. Si siguen jugando así, ellos ganarán y se van a dinero rápido, caso contrario, veamos qué tienen en sus mentes los maestros de mentes maestras. Vamos. Una de las cosas que más me gusta ver de este programa es a la gente sonriendo. Vamos a tratar de sacarle una sonrisa y esa va a ser la misión de este programa. Más allá de cualquier otra cosa, queremos que los ecuatorianos sonrían siempre, que se puedan reír de las mismas ocurrencias que tenemos nosotros al hablar con cada ecuatoriano. Así que, señores, un aplauso para este programa, por favor. Y una recomendación para ustedes que les gusta comer rico porque no hay nada que les guste más al ecuatoriano que comerse una buena comida ecuatoriana pero hecha con palma de oro, deliciosa siempre. Escúchate, escúchame más bien. Prepárate unos deliciosos camarones fritos, ay, qué rico, unos chifles crujientitos, un pescado frito, un cocolón, una carne asada, todo bien hecho con palma de oro porque ese es el que le da sabor. Al ecuador. Ay, le da sabor al ecuador, hasta me... me rimó. Bien. Muy bien, señores, momento de jugar. Vamos a definir esto. Chicos, todo el éxito del mundo lo necesitan en este momento. Si siguen jugando así, les va a ir bastante bien, señores, para poder definir y saber quién pasa a la segunda fase, jugamos en este momento. Ronda A. Tripla Capitanes. Respiremos, respiremos, es la última, da miedo, da miedo. Respire, respire conmigo. Bótalo, bótalo. ¿Está nervioso, está bravo? ¿Qué le pasa a usted? No, yo soy así. ¿Usted es así, serio siempre? No sonríe, ñaña, parece que estuvieras casado. Escuchen, vamos. ¿Usted está nerviosa? Un poquito nerviosa. Está, me dijo el marido acá, ¿no? Sí. Mándele besito, marido. ¿Cuál es el marido? ¿Ese es el marido? Marido, manda beso a mujer. Mándale un beso. ¡Oh! ¡Oh! Momento emocional en nuestro programa. Todos debemos llorar, por favor, cuando yo lo diga. No, mentira, ese es otro programa. Señores, atención, ¿sabes que llegó el momento más dulce y liberador del día cuando te das cuenta que es hora de salir del trabajo? Cinco respuestas favoritas, pónganmelas en tablero. Le preguntamos a 100 ecuatorianos, ¿qué haces al salir del trabajo? Lady. Voy a la casa rápido. Voy a la casa rápido. ¿Ecuatorianos coinciden? Es, por supuesto, la más popular. Correcto. ¿A qué hora sales de trabajar todos los días? A las cinco de la tarde. Muy bien. ¿Y sales soplado de la casa? ¿A qué hora llega? Corriendo. A las siete. Espérate, ¿qué? Te haces dos horas del trabajo a la casa. el tráfico, claro, el tráfico es terrible. ¿Dónde vives? ¿En qué parte vives? Por el norte. Por el norte. ¿Ya? ¿Y trabajas? Como a cuarenta, una hora. Pero de regreso a las cinco horas pico. ¿Cómo se llama, esposo? José. José. Yo de ti te recomiendo que vayas viendo esos aparatitos de GPS. Dice que vive a cuarenta y cinco minutos del trabajo, pero se demora dos horas. Hora pico, hora pico. Yo no sé. No, pero es verdad, el tráfico en la ciudad cada día es peor, ¿ah? Cada día es peor. Vamos a ver, José. ¿Qué haces al salir del trabajo, tú? Eh, me cambio. ¿Te cambias? Sí, cuando trabajas en una empresa... A ver, ¿cómo? Explícate bien, claro. Cuando trabajas en una empresa tienes que cambiarte. Claro, porque puede ser uno en el trabajo y otro en la... Y vas en otra ropa. Discúlpame, voy a hacer un poco más... ¿En qué trabajas? Bueno, antes trabajaba en una empresa y ahí sí teníamos que ir con una ropa y nos daban un uniforme y nos cambiábamos. Y así mismo para salir... Ah, ok. Tenías que ponerte el traje... Y dejar el uniforme y el recuerdo. No te pongas nervioso, estamos molestando nomás un poco, José. Está bien. ¿Se cambia de ropa, ecuatoriano? Por supuesto, ¿coinciden? No. La gente prefiere llevarse el uniforme a la casa. Helen, ¿qué haces tú al salir del trabajo? Ir a tomarme un café. ¿Café? ¿Especificó? ¿Especificó? No piensen mal, café. Café, ecuatoriano. Vamos, vamos. ¿Especificó? ¿Especificó? ¿Café? ¡No! La gente quiere volar a la casa como lo hace Lady. Eric, ¿trabajas? Sí. ¿Sí? Está bien. ¿En qué trabajas? Hago de cajero en un restaurante. Haces de cajero en un restaurante. Muy bien. Entonces, es un buen trabajo, es divertido. Conoces mucha gente. Sí. ¿Sí? ¿Dejan propina? No. No me digas el nombre del restaurante, pero ¿qué tipo de comida es? Comida rápida. Ah, es que comida rápida es tan rápido que se olvidan de dejar la propina, puede ser. Está bien. Pero bueno, ¿qué es lo primero que haces, Eric, al salir del trabajo? Mira que se está preparando ya Quiñones.com para robar, ¿eh? Salir a cenar. Salir a cenar. ¿Sales de trabajar de un restaurante y te vas a cenar? Sí. ¿Es en serio lo primero que piensas? Catoriano. Vamos, está listo. Después de trabajar hay que ir a cenar. ¿Coinciden? No. Qué pena, amantes maestras, no le hemos atinado más que ir a mi casa. Quiñones.com tienen una oportunidad de oro porque si roban correctamente ganan el juego y pasan a la siguiente fase del programa. John, ¿qué haces al salir del trabajo? Tomar el bus. Tomar el bus. Si se le para el frente es difícil. Cintia, ¿qué hace después de salir del trabajo? Voy a ver a mi familia. Va a ver a su familia. Michelle. Voy a ver a mi hijo. Va a ver al hijo. Entonces, se va, toma el bus a la familia, al hijo. ¿Qué dices tú, Daniel? ¿Tienes una respuesta mejor o te quedas con la de tu equipo? Me voy por coger el bus. Sales del trabajo y coges el bus. Escuchen, este es el panorama. Vamos hasta ahorita 274 puntos a 69. Tenemos 108 puntos en juego. Si no atinan con su respuesta, esos 108 puntos pasan a mentes maestras. ¿Les alcanzará? Lo adivinamos y lo acertamos. Bueno, lo vamos a descubrir más bien ahora porque ellos nos han dicho tomo el bus. ecuatorianos. Ecuatorianos. Salgo del trabajo y tomo el bus. ¿Coinciden? No estaba, señores. Los puntos se van para mentes maestras. Sin embargo, hacen un total de 177 puntos y no les alcanza. Y el juego se queda con los quiñones.com, señores, que han ganado el día de hoy. Muy bien. Y no ganan precisamente porque no hubo más respuestas que descubrir lastimosamente. Vamos a descubrirlas ahora. Así que la número 5, el público lo dice conmigo. ¿Cuál es? Espera, mi familia, la tenían, la tenían los quiñones, la tenían. Número 4. Ejercicio o deporte. Muy bien. Número 3. Manejar. Muy bien. Y 2, eso lo hace el tío. Relajarme. Esas eran las más populares. Lastimosamente no se pudieron descubrir. Señores, al volver de la pausa vamos a jugar con quiñones.com la siguiente fase de dinero rápido. Vamos a ver si se pueden llevar 1.500 adicionales. Pero quiero decirles que ustedes se llevan hasta el momento ¿cuántos se llevan? 400 dólares se llevan para ustedes. Muchísimas gracias. Para ustedes hasta el momento 300 dólares. Muy bien. Pero al volver de la pausa podrán jugar por 1.500 adicionales. para un gran total de 1.800. Así que ¿qué dice con nosotros? Vamos a la pausa comercial. Regresamos inmediatamente. Esto es El ecuatoriano nos dicen. Estamos jugando por lo que le gusta a la familia ecuatoriana. El kushki. Ya venimos. Vamos. Ok, 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 vamos de regreso. Gracias ecuatorianos por acompañarnos. Me gusta que cada vez se junte más gente a jugar con nosotros. Para eso es que estamos acá. Sobre todo sonría. A ver, amargadito. Amargadito también. Eso es lindo. Gracias, gordito, bello. Escuchen. Vamos a jugar. Cámbienme la música porque es momento de preguntarle al capitán. No hay intención. Ustedes han pasado a la siguiente fase de este programa. Se llama Dinero Rápido. Así que... Ah, ahora me sonríes. Claro, porque ganaste. Quiere decir que toda la primera parte no es que estabas enojado, estabas apretando. Escúcheme, quiñones.com jugando. Daniel, necesito que me elijas a dos miembros de tu equipo para este reto difícil. Mi persona y yo. Mi persona y yo. O sea, vas a jugar dos veces. Yo, yo. Ah, perdón. Vengan los dos, por favor, dele. Yo entendí yo, dije. Ay, yo y mi persona. Me encanta. Vengan, chicos. Si quieren, vengan más lento. Ok. Les voy a explicar cómo funciona esto. Tenemos 1.500 dólares en juego para lo cual ustedes tienen 300 dólares hasta el momento, pero nos podemos llevar 1.800 en total si es que logran pasar este reto. A cada uno le haré cinco preguntas, las mismas preguntas cada uno tendrá diferente tiempo y si logran reunir 200 puntos entre los dos, se llevan ese dinerito, esa platita. Muy bien. ¿Con quién empezamos, capitán? Con yo. Estamos con John. Pido que nos acompañen, por favor, a nuestra cabina musical de esa manera. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas tú? Acompáñeme, está diciendo. Acompáñeme acá, viste. Acompáñeme acá, acá, acá. Ay, cosita. A ver, vamos. Quiero que mires todo el tiempo a la cámara. Te voy a hacer cinco preguntas, para lo cual te daré 20 segundos. ¿Está bien? En esos 20 segundos tienes que responder las cinco preguntas correctamente o las más populares, al menos. Si una no sabes, me dices paso y si tengo tiempo al final, te la repito. ¿Estamos claros? Son 200 puntos en juego. Lista al frente, tiempo en pantalla y esto dice así. Daniel se encuentra en nuestra cabina musical. De la misma manera no podrá escuchar nada de lo que está sucediendo en nuestro estudio principal. Ok. Además de papa, ¿con qué otro vegetal puedes hacer puré? Choclo. Bebida que más tomas. Agua. Materia que no te gustaba en el colegio. Química. Árbol frutal. Manzana. ¿Color de camisa más usado por hombres? Azul. Ok, tiempo. ¿No le gustaba la química? No. Somos dos. Si mi querido, bueno, no es querido, si mi no querido profesor de química del colegio está viendo este programa, si todavía vive el señor, quiero que sepa que triunfé sin sus clases. Me sacaste de todas. Me dejaste tres años a supletorios. Y mírame. Mínimo, el más multimillonario ganó premio Nobel de química, yo no lo sé. Ahí tampoco. Nunca me caíste bien. En fin. Ahí yo no me quedé, ahí yo pasaba, pero no me gustaba la materia. No te gustaba. Ah, bien. ¿Te quedó de daño alguna vez? No. Muy bien, bien. Vamos a ver si no nos quedamos también hoy. Señores, nos damos vuelta para revisar tableros. Tablero, por favor. Muy bien, por 200 puntos. Además de papa, ¿con qué otro vegetal puedes hacer puré? Tú nos dijiste choclo. Puré de choclo. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Nicono. No he tenido todavía el placer de pegarme un purécito de choclo. Yuca era yuca, pero... Ah, yuca era la que quería decir. ¿Bebida que más tomas nos dijiste? Agua, correcto. Bueno, veamos, ¿cuántos ecuatorianos coinciden? 31, bien. Material que no... Materia que no te gustaba en el colegio. Química. ¿Cuántos coinciden? 10. Éramos pocos, pero éramos buenos. Árbol frutal. ¿Cuántos ecuatorianos? Eh, no, perdón. ¿Nos dijiste? ¿Cuál nos dijiste? Manzana. Árbol de manzana. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 37, bien. Llegamos a 78 puntos. ¿Color de camisa más usado por hombres y tú nos dijiste? Azul. ¿Cuántos coinciden? 19, bueno. 97 puntos. Llegamos casi a la mitad del camino, lo cual me parece que está bastante bien. Va a tener que hacer un esfuercito más chiquito, un poquito más grande, Daniel, para poder lograrlo. Muy bien, 103 puntos son los que faltan. Juntas a tu equipo, veamos qué sucede con nuestro capitán. Este lado, por favor. tenemos 97 puntos hasta el momento. Nos quedan 103. ¿Lo logramos? Sí. ¿Usted es un hombre serio o usted es un hombre rayado? Ese es serio. Ese es serio. Rayado, solo el corte. Ajá. Está bien. Escúchame. 103 puntos. Sí lo podemos hacer. Le haré cinco preguntas y tendrás 25 segundos para contestar. Si no sabes una respuesta, me dices paso. Al finalizar el tiempo, al finalizar las preguntas, si me queda tiempo, te la repito. Si me das una respuesta repetida, sonará y me tendrás que dar otra. ¿Está bien? Ok. 103 puntos. Viendo al frente. Todo el éxito del mundo. Tiempo en pantalla. Esto dice sí. Daniel, además de papa, ¿con qué otro vegetal puedes hacer puré? Paso. ¿Bebida que más tomas? Coca-Cola. ¿Materia que no te gustaba en el colegio? Inglés. Árbol frutal. Árbol... Tomateá. ¿Color de camisa más usado por hombres? Rojo. Además de papa, ¿con qué otro vegetal puedes hacer puré? Con yuca. Ok. Tiempo. Bien. Muy bien, muy bien. 103 puntos. Necesitamos. Es bueno, ¿no? El puré de yuca. Riquísimo. ¿A ti te gusta el puré de choclo? ¿Verdad? Es la misma cara que puse yo, pero según yo, ese es riquísimo, dice. ¿Puré de choclo? Ajá, sí. No. Vamos a revisar tablero para las respuestas. Muy bien. 103 puntos. Necesitamos. Tablero, por favor. Y esto dice así. Mira, ahí estaba choclo. ¿No puedes creer? ¿Está bien? ¿La comida? ¿Nadie? Fin. Además de papa, ¿con qué otro vegetal puedes hacer puré? Tú nos dijiste. Yuca, puré de yuca. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 32. Era la más popular. Muy bien. ¿Bebida que más tomas? Nos dijiste. Hola. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 20. Era la segunda más popular después de agua. Muy bien jugado. 149 puntos. ¡Ay, ay, ay! Materia que no te gustaba en el colegio. Tú dijiste inglés. Atención. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 8. Matemáticas era la más, digamos, la más popular del juego o la más impopular en materia. Árbol frutal. Nos dijiste. Tomate de árbol. Rico el tomate de árbol, ¿no? El no es un árbol. ¿Ah? ¿Qué pasa? Nada. Pero qué... A ver, pero escúchame. Un árbol frutal tomate de árbol, ¿no? No, sí, pero ojalá que sea popular. Pero está bien, vamos. Tienes que disfrutarlo. A mí me gusta mucho el tomate de árbol, le digo, ¿eh? ¿A usted le gusta? ¿Cómo se lo tome? ¿En juguito o se lo come así puro? En jugo, en jugo. En jugo, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Tres. Se complicó un poco la cosa, ¿eh? Inglés y tomate de árbol, digamos, no está en la mente de los ecuatorianos. Manzana era la más popular y de ahí le seguía el naranjo que nos da el juguito, nos da la naranja para hacer juguito de naranja. Vamos, tranquilo, necesitamos que esta sea la más popular y te voy a decir desde ya, azul no lo es. Tenemos chance de tener la más popular en este momento. todavía hay chance de podernos ganar, atención, 1.500 dólares adicionales. Ya tenemos 300, vamos a ver si logramos hacer 1.800 dólares. Color de camisa más usado por los hombres, nos dijiste. Rojo. ¿Rojo? ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 3, no alcanzó, 163, señores, bueno, vamos, de todas maneras tenemos 300 dólares gracias a losquiñones.com. Vamos, no se me ponga bravo, ahora sí puede decir la mala palabra si quiere, baile, baile, baile un poco. Eh, eh, como eh, 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 eh. Señores, el dinero de Supremo lo habrán reflejado en su cuenta de oro flexible de Banco Pichincha que te permite depositar y retirar tu dinero cuando quieras y adicional que te haya 5% de interés desde el primer día. Banco Pichincha en confianza. Tranquilidad, hemos ganado igual, hemos jugado, levántame la cabeza, póngaseme feliz. Señores, no se me vaya, se me fue triste. Está bien, lo entiendo, se siente un poco mal, pero esto también parte de ser ecuatoriano. Nosotros nos podemos quedar un poquito alegres, ¿sí? ¿Bailamos un poquito? ¿Usted quería bailar conmigo? Sí, sí, L. pero baile usted porque no le quiero hacer quedar mal. ¿Eh? Yo le voy a dar un abrazo a este hombre. Chao, ecuatoriano, nos vemos, ellos se quedan bailando, yo me despido, chao.